Voy bajando por la sierra De mi santa cruz de antaño Y aunque pasen muchos años Sus hermosas ciudades viejas Y aunque pasen muchos años Sus hermosas ciudades viejas A la orilla del Sotó Un gran hombre con visión Con templanza y con tesón A esta tierra la fundó Con templanza y con tesón Esta tierra la fundó Tierra de encanto Llanos, montañas y aves A nuestro Ñuflo de Chávez Lo homenajeamos con este canto A nuestro Ñuflo de Chávez Lo homenajeamos con este canto Voy bajando por la sierra De mi santa cruz de antaño Y aunque pasen muchos años Sus hermosas ciudades viejas Y aunque pasen muchos años Sus hermosas ciudades viejas A la orilla del Sotó Un gran hombre con visión Con templanza y con templanza y con tesón Tierra de encanto Llanos, montañas y a los montañas y aves A nuestro Ñuflo de Chávez Lo homenajeamos con este canto A nuestro Ñuflo de Chávez Lo homenajeamos con este canto A nuestro Ñuflo de Chávez